los porteros. Pone la mañana en camino, Juan Raúl Ferreira, buen día, bienvenido Juan. Buen día Ale, un gran gusto. El gusto es nuestro querido amigo, después de tantos días sin tenerte al aire, bueno, primero y principal, ¿Dónde estás? Ya estás de alta, ¿Cómo está tu salud? Compartí datos con nosotros, por favor. Desde hoy de mañana en casa, y este bueno, sin perjuicio del del buen trato y cuidado que me hicieron en el hospital, este sin lugar a duda, este, uno extraña la cama de uno, el rinconcito, este, ir a buscar un librito, y bueno, y por algunas, este, complicaciones propias de, este, de los añitos que van pasando, y además, vas a ver el miércoles que viene, este, el sobrepeso que tenía cuando veas la línea que tengo, perdí quince kilos. Pará, pará, igual igual debe haber otros métodos más recomendables para perder peso, ¿No? Debe haber otros métodos más recomendables, pero que no funcionan conmigo. Pero la verdad, la verdad es que, este, bueno, ahora sí recuperado del del todo, pero sí hice un poco, un poco, mucho, bastante, más largo de lo que yo pensaba, y ya, bueno, hoy confieso que me voy a quedar en casa descansando de 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 la actitud, caminando un poco dentro de casa, poniéndome al día, mirando, este, mails, etcétera, y ya mañana empieza a ser, este, vía normal, así que el miércoles que viene, estamos en la radio, seguro, y es una pena que no haya cámara de televisión, pero sacaremos una buena foto. No, 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 perdón, 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 porque estamos probando de hace unos cuantos días, transmitir en vivo por Facebook, así que los oyentes de la mañana en camino podrán ver la línea perfecta que vas a exhibir la semana que viene. Ah, fantástico, 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 porque dejame decirte una maldad de amigo, de alguien que además, en proporción, tiene mucho más sobrepeso que vos. Vamos a ver cuánto dura, ¿no? Sí, 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 además aquí al miércoles me pongo a doble dieta, después de lo que me acabas de decir. Bueno, Ale, este, solamente, eh, paso un, algunos titulares rápidos, este, eh, estos días de, 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 de encierro forzado, por salud, pero forzado al fin, este, me han hecho ver mucha televisión, y bueno, no hay tanto que ver, este, te he estado viendo a ti, te he estado viendo, me pareció muy interesante el programa de ayer, y yo se paso, ya te lo, te lo dije, pero, eh, veo que pasás todo el tiempo, aviso de la mañana, el camino, cosa, me parece muy bien, me parece muy bien. No, no, seguramente estás influenciado por lo que pasó ayer y anteayer, que además aprovecho porque allá me tomaron pila el pelo en esta boca mía, en canal doce, porque justo coincidió que los dos invitados que tuvimos ayer y anteayer. Tenían medios de prensa. A los otros días, a decir, al otro día, iban a estar en la mañana en camino, pero en realidad, si alguien piensa un segundo las cosas, advertirá que si eso ya estaba fijado, obviamente fue fijado antes que, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pero a mí me pareció muy bien. Sí, buenísimo, aprovecho. Tenía la camiseta del programa, pues. Le pido a Victoria que que me deje pasar el chivo y Victoria me deja. Sí, pero no, la verdad es que viendo televisión con más intensidad, bueno, la verdad es que no hay tanto para ver en los cables y eso me parece que es un tema que estaría para un programa, un análisis también, ¿no? De qué está pasando con los contenidos de televisión versus la cibernética, ¿no? Entonces, hay tanto en cibernética que este, salvo el programa este donde tú estás, esta boca mía y algunas otras producciones periodísticas, prácticamente no hay producciones nacionales, ¿no? Este, entonces, este, la verdad que me he dedicado mucho a ver noticieros y claro, y ahí tomé 24 horas viendo noticieros al día y programas informativos o el debate como, como, repito, como esta boca mía y otros programas periodísticos, me he dedicado casi que exclusivamente a eso y que das cuenta todo lo que ha pasado y sin embargo el mundo sigue siendo el mismo que hace hace un mes, ¿no? Todos los días hay tres o cuatro noticias importantes, pero no cambia tanto la realidad mundial, esa va cambiando muy lentamente, pero a los solos efectos de marcar algunos titulares, fíjate, en estos días nada más, ya prácticamente Chile tiene un nuevo presidente porque las internas y las encuestas y la y y la falta de acuerdo dentro del partido de gobierno, etcétera, marcan a Piñera como un algo más que un favorito, prácticamente tendría que pasar algo muy raro para que el próximo presidente de Chile, entonces se está volviendo de un régimen casi que hegemónico, primero hacia un lado, después del otro, está volviendo en Chile, creo que es una buena señal y está pasando en otros países al péndulo, ¿no? Que en México en una época le llamaban el país pendular, ¿no? Fíjate que los últimos cuatro presidentes son los mismos dos que se van dando la banda presidencial uno al otro. Bachelet Piñera, Bachelet Piñera, eso me parece que es un fenómeno interesante que hay que ver a la luz de lo que ha sido la conducta electoral en América Latina en los últimos tiempos. Al mismo tiempo, el derrumbe en Europa de algunos gobernantes que parecían intachables, empieza a parecer cuestionada en algunos temas centrales, Angela Merkel en Alemania, la primer ministra británica que había adelantado las elecciones para mejorar su posición, la empeoró. Todas estas cosas están mostrando que el mundo está en movimiento, pero que el estilo de noticias es todo el mismo. Donald Trump, a quien yo vaticiné que no iba a terminar el mandato, ya se están juntando firmas donde hay firmas de demócratas y republicanos en Estados Unidos, pidiendo que se le haga, ya no un juicio político, sino como elemento previo, una pericia psiquiátrica. Porque el día antes de la trascendente reunión que iba a tener con el presidente Putin en Rusia, se dedicó a viralizar un tuit donde aparece él pegándole una pelea de verdad, filmada en su momento, durante un Max de Vox, pegándole duramente a otra persona, pero no se ve el rostro de la persona, sino el cartel CNN. Todo parecería indicar, tú sabes que yo no tengo la camiseta en la CNN, pero todo parecería que era una señal de intolerancia, de violencia y de sesgo tremendo de un presidente contra un medio de opinión, cosa que desde mi punto de vista es condenable de todos los ángulos. Bueno, las elecciones que se avecinan en Argentina, elecciones de gobernador, de senadores, en fin, hay muchísimas noticias en el tapete, los cambios en el Vaticano, algunos por las circunstancias, otros ordenados por el propio Papa, para encaminar y profundizar algunos de los cambios que Francisco viene llevando adelante, en fin, esos temas me imagino que tenés a Mario a mano siempre para comentar, pero lo cierto es que me parece que vienen, viene cambiando los titulares de los diarios, pero el mundo muy lentamente. Si puedo terminar con un avisito. Sí, adelante. Porque creo que es de los temas que se miran poco, es decir, cómo se llegó a este mundo de titulares periodísticos que nunca nos imaginamos ver, salvo en un programa cómico, en relativamente poco tiempo, cosa que nos ha sorprendido a todos. Entonces, el tema de ir a las causas de todo esto ha pasado recién lentamente a ser un tema de análisis, de académico, de... En ese sentido, hoy a las siete de la tarde en la Fundación Vivian Trías, hay una mesa redonda muy interesante sobre cómo evolucionó el mundo a partir del fin de la guerra fría, pero entonces ya no los titulares de la noticia, sino qué cambios profundos fue modificando. Yo felicito a la Fundación Trías que esté prestando atención a estos temas y creo, yo no podré ir, lamentablemente, pero me parece recomendable con académicos de primer nivel e invitados desde el exterior, académicos especialistas, no solamente del Uruguay. Bueno, Ale, eso es un poco este, cómo nos encuentra la agenda para este segundo semestre del año, donde creo que pasamos de los titulares que tienen una relación causal de las cosas que van a empezar a ocurrir el segundo semestre. Yo creo que al señor Trump se le complica su panorama, creo que en América Latina vienen cambios regionales, creo que la apertura económica del Uruguay viene en serio con todas las polémicas que ello va a generar, la apertura comercial, el anuncio de la incorporación al Tratado del Pacífico, ya ha despertado polémicas, pero es una noticia importante que hay que analizar, que hay que discutir, que hay que ver, y entonces me imagino de seis meses que entre la vitalidad que ha agarrado por mes de encierro y de boca tapada que he tenido, a, en fin, creo que este año va a ser un año ya de noticias, no solo de titulares. Para terminar, Juan, bien cortito, porque naturalmente, a partir de la semana que viene, en estudio, vas a poder, vamos a poder desarrollar más temas con más tiempo. Ha sido noticia que se cerró el plazo para aquellas personas presentadas por diversas instituciones para integrar la Institución Nacional de Derechos Humanos. Faropa y Vos son los únicos directores que han sido postulados para continuar en la tarea. Hay un número muy alto de, de otras, de otros hombres y mujeres que aspiran a ocupar la institución. ¿Algún comentario al respecto, Juan? No, creo que está siguiendo su proceso normal de la mera lectura, este, de, de las candidaturas. Uno se da cuenta que ahora la comisión tendrá que hacer una depuración. Hay requisitos que establece la ley que la comisión tendrá que ver, este, a ojo vista, está la respuesta. Por ejemplo, la ley prohíbe que sean personas que hayan ocupado cargos de confianza o electivos durante los últimos dos años. Naturalmente aparecen figuras que están ocupando cargos de responsabilidad. La ley establece que sólo pueden nominar, este, las instituciones no gubernamentales que hayan estado registrados en la última Asamblea Nacional de Derechos Humanos de la institución. Bueno, entonces ahora vendrá un proceso de depuración y esa lista va a quedar un poco más corta. Este, en todo caso, yo te digo cuál es mi posición, que me enteré por la prensa de la lista y por la prensa de mi posición. Hay un error serio del diario El País del día de ayer que dice los candidatos que se presentaron. Ninguno de los diecisiete candidatos que aparecen en la lista se presentó porque la ley no prevé esa hipótesis. Un error periodístico importante para no llevar a... Acá no se presentó, no se candidatió nadie. Organizaciones de la sociedad civil nominaron, como tú bien dices, de los que ya están, que la ley sugiere, no es vinculante, no es obligatorio, pero la ley sugiere que por lo menos queden algunos o algunos del consejo directivo anterior en la primera elección, que es esta, posterior a la creación de la institución, a los efectos de que los consejos directivos no cambien en el cien por ciento y haya cierta continuidad, cierto recurso para los nuevos directores. Pero bueno, eso lo considerará el legislador. Mi posición personal, bueno, he leído con interés y me siento profundamente agradecido, tanto de las instituciones, la institución que me ha proclamado, como de las instituciones que han hecho llegar su adhesión a la a la a dicha nominación, organizaciones de la sociedad civil. Ley no prevé otra participación de los candidatos que contestar todas las preguntas y requerimientos de la comisión bicamera y cuando seamos convocados. Y mi actividad al respecto, no sólo por haber estado internado y reintegrarme recién en estos días, sino porque es mi decisión, es no participar. Yo no estaré haciendo lobby, ni visitando a legisladores, ni pidiendo. Es una decisión que la ley esta vez claramente tiene que tomar. El parlamento propuesto por la sociedad civil. Nosotros, casi, casi, casi los nominados, somos de palo. Tenemos que esperar. Otro error del diario El País, si me permitís, y con esto termino, es decir que el proceso puede llegar a durar mucho porque es necesario llegar a los dos tercios. Yo no juzgo lo que dice la ley, simplemente lo informo. La ley dice en las tres primeras votaciones se requerirán dos tercios y si no serán electos en la elección siguiente, este, los que tengan los los cinco más votados. Si alguno tiene dos tercios, pero no los cinco, no se elige a ninguno, no se va eligiendo a los que tienen dos tercios. Ahí hay otro error de información muy de fondo. Se va a elegir una vez que se convoque a la Asamblea General para elegir. No hay que esperar a llegar a los dos tercios, salvo que en una de las primeras tres elecciones, los cinco se obtengan dos tercios. En esas tres primeras votaciones sí es necesario que los cinco tengan dos tercios. Ya a partir de la cuarta votación, este, es igual que la elección de Papa, para ponernos modestos. Sí. Pero, este, digo esto porque esos errores de información no se ajustan al texto jurídico y pueden conducir a a el primero de agosto ha sido citado al parlamento. Antes de eso seremos convocados y luego el parlamento tomará la decisión que estime pertinente como lo mande la ley. En lo personal no haré ningún tipo de visita de candidato, por decirlo de alguna manera. Entiendo. Bueno, Juan, ahora sí, un abrazo fuerte, grande, cariñoso, una bienvenida cariñosa y y fuerte también y nos reencontramos el próximo miércoles, ¿sí? Un abrazo muy grande, será un gusto. Juan Raúl Ferreira nos ayudó a poner la mañana en camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!